Bueno, hola amigos y amigas, pues todavía continúo con las clásicas Y antes de comenzar, bonito está al lado mío y vamos a comenzar ahora con gafas Pero antes de comenzar el video, pues me pueden observar mi hermoso rostro Con audífonos Si no se han dado cuenta, yo tengo audífonos aquí En este lado Igualmente en el otro Pero bueno, aquí, bonito, salió perfecto para la foto Gafitas Wow, ahora sí parezco un artista, cantante de música, banda A lo profesional, o a lo crack, o a lo pro Bueno, pues aquí como pueden ver Aquí tengo algunos temas para cantarlos Como es aquí en otros videos, así cantando, así Y aquí tengo algunos temas que he estado practicando desde Desde aquí, pues como ven, pueden ver Está medio hecho ver, chis, me da vaguería Me da pena mostrar, pero vean Es lo que yo hago Y esto es loguito, vean Oh, esto salió de la nada Ojalá, vean El nombre de mi canal Bueno señores, no estamos aquí porque Todavía me falta mucho, pero vean Los nombres Bueno pues, mandaré un tema, ¿no? Y es Luigi21 Plus Hace mucho que no te veo pensándote Y igualmente, principal Escuchen, esto es atención Que ahí era principal del remix Mixflow Así que, no se digan más Esto seguimos Estas son las clásicas Todavía continúo yo con las clásicas Y estoy un poco motivado Un poco inspirado Y por eso es que no me puedo concentrar A lo profesional Así que Digamos a la cuenta de tres Dos Y tres Gracias Con gafitas Mi monito El principal Mixflow El man es el buquisucio, ¿ok? ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo no te veo Con gafitas Seguro no quisiera encontrarte Pero no puedo dejarte pensarte Hasta hace mucho tiempo no te veo Con gafitas Seguro no quisiera encontrarte Pero no puedo dejarte pensarte Recuerdo esos momentos que estuvimos Y esos momentos únicos que vivimos Que bien avanzamos, como sonreímos Donde hacíamos lo mucho, lo que nos queríamos Y en igual pensar que al final nos odiaríamos Que un día de esto sin saber terminaríamos El amor es así Sin planear no entenderíamos Aunque nos juramos que por siempre estaríamos De para siempre Todo termina de emociones El corazón se congamina Después tratamos de buscar una salida Los dos nos trajo como una ilusión perdida No sé yo si lo veo Tal vez lo conquisto en el trabajo Pero oiga señorita linda Tengo que decirle algo que me anda pasando Usted es una única Usted es la única que le veo en la vida Le veo en el trabajo no por concentrarme Pero aquí cantando positivamente Tengo unos amantes en mi casa Pero dicen que le lleve yo a chingar A polear Pero no Es el que tenga usted Y por eso es que yo Le conocí mi trabajo Pero tú no sabes Que cuando otro día se encuentra Con el trauma en el momento inspirado Cuando tú ya estás ahí Navajado Y te clica en el celos Creo que lo están matando Por eso es que yo Me vuelvo un bobo Un torpe Cuando pasa eso Cuando estoy besando Al amante Y mi chamita oficial Está mirándome No lo puedo creer Y después Ella se hace la idiota Se hace la imbécil La que dice Quererme Si ella viene en el acto Que vio besarme a esa tipa Pero yo no lo creo Yo aquí sigo cantando Yo no sigo hablando Muy serio Es Prefiero estar solito Sin que nadie me abra Y yo nunca amable Para que no pasen Esas cositas Como el vampeto Que yo soy Hay muchísimas Que me andan buscándome Yo no sé En verdad que no sé Te quiero Te odio Al mismo oficio De ese WG21 Con el principal remix Mix, 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 mix Flow Soppa Lo que salió Haciendo Bueno pues, amigos, amigas, todos los que están viendo este hermoso video, puedo decir que esto es una clásica también, cuando era el principal de Remix, Mixflow, pensándote con 21+. Así que, antes que se finalice el video, seguirme en Snapchat Periscope, dale like si te gusta, si te encanta, te divierte, te ama, y todas esas notas, suscribirse a mi canal, y nada más, así que, nos vemos, y con gafitas, me digo, chao, me despido, me despido, perdón, con todo y bonito, y las gafitas. Gracias.